El mundo a veces necesita ser. Uno de los mayores retos al hacer proyectos multimedia es hacerlos convincentes. De pena también de a quien hablas, ¿no? El querer establecer una realidad a la que no debería existir, o sentirse real. Pero que lo hace de todos modos. Esos proyectos en los que a veces llegamos a maravillarnos por lo inteligente que imágenes y sonidos encuentran, que en conjunto transmiten algo banal que a veces pasamos inadvertidos. En satisfacción de ver una ventana que hasta podríamos oler. Ambientación, el trabajo auditivo y visual de una película, es sin duda un precioso trabajo que vale la pena ver y hacer. Es también difícil de ver a simple vista. Pues construido a veces como un simple sonido por ahí y por allá, son direcciones creativas que hacen la vibe de una cinta lo que es. Muy parecido al perderse en los textos de un libro y rellenar con tu propia visión la locación de lo que se habla. Pues implica el mayor posible uso de todos los elementos para completar una transmisión intacta de la idea principal. Un despiadado barco vallenero en busca de su propia presa. Las profundidades marítimas repletas de cetáceos y moruscos. Un día en la playa con la arena en tus pies y sal en tus hombros. O una introducción en cómo y simplemente cómo respirar. Avatar de Weight of Water, el camino del agua en español, tiene una excelente ambientación. No me crean mucho, cada quien su experiencia. Pero fue como ir a esas realidades inmersivas en las que inclinado a uno sentado, presencia el cosmos, planetas o lugares inhóspitos. En cierto sentido, esta película es lo que el director hace años gruñía con hacerlo mejor. Todo por bajar a las profundidades del océano. Mejor que algún superhéroe, que alguna caricatura, que algún proyecto preescolar. Si no, más en cercanía de lo que un sueño o ya de plano ventana con brisa tendría. A través de un motion capture y un equipo de cientos de involucrados talentos de un set luciendo así. Trece años después, se ve así. Presenciando lo que la primera hizo en su momento, ahora en el mar. Un resultado espectacular 10 de 10, que depende de si llevas alguno de esos objetos contigo, no considerarías verlo a lo grande. Porque es fácil de perderse el plato principal de la cinta, que sin ser meticuloso, nadie prestaría atención. Verás, justo en la escena que ves en pantalla, ocurre magia. Justo en el momento en que saltan al agua, trabaja la ambientación. Justo en este otro, que practican el volar con los pececillos. Justo aquel en el que el hijo del prota habla con la ballena. Esa ambientación. Este otro cuando practican la respiración. Nadie en la audiencia se detuvo a intentarlo. Tal ocasión cuando estuvieron a punto de ahogarse. ¡Qué horror ambientación! Cuando estaban encerrados por el agua. ¡Claustrofobia ambientación! Tal momento cuando están por ahí, en las chinampas, o comiendo fruta, o tocando cualquier cosa. Todo es ambientación. Todo está con vida. Todo se siente maravilloso. Todo es como ir a la playa. Y se escucha fenomenal. Como algún buen sabio dijo alguna vez, el silencio es el idioma de Dios. Dejar que el mundo hable. Que sea. Es simplemente satisfactorio. A veces uno dice que amaestrear la lengua, espero que se diga así, te brindará abrir cualquier puerta. Cuando a veces simplemente necesitas abrir una. La película es terapia. Habla cuando debe de hablar. Deja de ser escuchada cuando debe decir algo. No dice nada cuando no hay nada. Es el valor de la ambientación. A veces uno da por hecho de que existe y mírame, se escucha como el mar. Pero al quitarlo, nada. Solo soy yo diciendo lo mucho que me gusta nadar. E ir a la playa, claro. Lo mucho que la película hace por el turismo. En ir a Cancún. No, pero en serio. Apreciar una película por su ambientación es un mérito genial. Es de por sí una tendencia en internet que lleva años sacando plata por sonidos que en tu casa podrías hacer. Pero que al ser reproducidos en una pantalla, o imitando la realidad, hace mucho mejor. Pega cañón, ¿no? Pega cañón cuando las chicas gigantes azules no existen. Y tampoco subnautica. Pega cañón, ¿no? Pega cañón. Pega cañón, ¿no? Pega cañón. Gracias por ver el video.